¡Shh! ¡Shh! ¡Hola, rapates y arrapatas! ¡Somos! ¡Bemidas a Tírcolas Animaradas! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Somos, Payaso, Picasso! ¿Con el fe de ser un Picasso famoso? ¡No! ¿Qué significa? Pues a ver, fue un pintor español que pintó caros monos importantes. ¿Sabéis que yo también pinto monos? ¡Maya, yo solo pinto monos! ¡Ahhh! 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 Neste pico molesto no hay, pero tenemos muchos animais! En primer lugar, con todos vos, el elefante Dumbo, ¡o más obediente de este mundo! ¡Gracias! ¡Hola, nenos! Somos Domador Severo, ¡o más perro mandón de todos los circos galegos! ¡Y todos los animales que veréis desfilar durante el espectáculo, ¡cumplen todas las minas ordes! ¡Damos el paso al elefante Dumbo! ¡Y veréis como entra con pasos decididos para sorprendervos! ¿Dónde? ¡Gracias! 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 ¡A ver, Dumbo! ¡Móvete! ¡Que o público está esperando! ¡Xa, vou! ¡Pero no me grites cacetún! ¡Aquí es tu! ¡Aquí que o mundo a quine, eh! ¡Ten en conta que teño lácteo! ¡Así que obedecer! ¡Y ahora lo número de luchas! ¿Quién jamás no se la pose? ¡Pues vamos a luchar! ¡Dumbo! ¡Gracias! ¡Aaah! 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 ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡Aaah! Y aquí remonta esta primera situación, pero no los mamales, que vuelvo más tarde con otros animales. ¿Qué tal está les pasando? Pues ahora venimos a ellos, porque es el mayor truco de la historia de la Náxen, ¡oh my God! ¡Ahí! ¡Con todos los brazos, con todos los brazos, a tomar la mano de ti, y a hacer un supermíneo mágico! ¡Oh! ¡Oh, niños y niñas! Hoy traigo aquí en Mondarizo el número estelar. ¿Qué crees que vais a ver de estos sombreiros? ¿Un naranja? ¡Un naranja! ¡Un naranja! ¡Un naranja! ¿Un cerpe? ¡Un naranja! ¿Una vaca? ¡No! ¡Un naranja! ¿Un coelhinho? ¡Sí! Efectivamente, los sombreiros vais a servir a miña coelhinha chicha. ¡Chicha! ¡Se queréis que vaya a miña coelhinha chicha, tenéis que repetir conmigo estas palabras mágicas. ¡Sai, collina chicha! ¡Encina yo teo nariz a los niños de Mondarín! ¡Aprendételo ya! ¡Pues ahora todo se mueve alto para que saia! ¡Encina yo teo nariz a los niños de Mondarín! ¡Chicha! ¿Vas a ir o qué? ¡No me dejes más de alto de público! ¡No quiero! ¡Dame vergoña a gente que no coñeto! ¡E quiero estar soa! ¡Ya estoy cansada de entrar y salir de los sombreros! ¡Mira que como no saben las noches los fenómenos! ¡Está bien! ¡Siempre tengo que hacer lo que ti diga para que no me mates a fama! ¡No me dejes más de alto de público! ¡Ahora chicha! ¡E con todo el borde con la línea chicha! ¡E esto fue todo del parque de Nuevo Berlín! ¡Solo lascio pasarendo para el parque de la ciudadín! ¡E esto fue todo del parque de Nuevo Berlín! ¡Marcho paseando otros pasos de la ciudadín! ¡No me dejes más de alto de público! ¡Solo lascio pasarendo para el parque de la ciudadín! ¡Solo lascio pasarendo para el parque de la ciudadín! ¡Necesito! ¡No me dejes más de alto de público! ¡No me dejes más de alto de público! ¡Moreno! 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 ¿Qué os parece un espectáculo de más? ¡Moreno! ¿Ven? ¿No me está borrando con mi niño chicha? ¡Sí! ¡En mayo! Ahora vamos a presentar el siguiente número protagonizado por reír la selva. ¿Sabe los quién es? ¡Moreno! 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 ¡Var! ¡Moreno! 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 Pero sirvano le presentó. Neste número también participa el bailarín del circo, el noso caballero Pachuco. ¡Gracias! Todos están las ondas nuevamente en ese dedo, el donador Mandón. ¡Gracias! 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 Lo temas más fáciles! ¡Gracias! Dios, nos podemos qu�alos, une镜! Simba y el caballiño Pachuco. Con todos vos, el león Simba y el caballiño Pachuco. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¡Carrismo! ¡Está bien! ¡Carrismo! ¡No me gusta! ¡Está bien! ¡Está cansado! ¡Sé vos sabéis, Quichar! ¡No podemos disar al público plantado! ¡Ven a trabajar! ¡Ahora Simba o león para un salto muy perigoso! ¡Cuadrarse por este árbol lúmen! ¡Vamos! ¡Arriba Simba! ¡A ver! ¡Pedídeos vos! ¡Repetídeos conmigo! ¡Arriba! 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 ¡No quiero! ¡Tenho a mi erro! ¡Jolín! 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 ¡A bailar! ¡Ven! ¡Jolín! 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 ¡Que apaguen la música! ¡Que es un buen bailar! ¡Tí tampoco! ¡No me digas que tú tampoco quieres trabajar! ¡De modo de animáis! ¡Pero no quiero bailar! ¡Porque hoy no me dejes de comer! ¡Ena la taña fuerza! ¿Cómo que no chédeis de comer, mentireiro? Voy por mandar a los dos, a ti Simba y a ti Pachuco, el rincón de pensar por no querer actuar hoy en el circo. Vengan, pues luego, ¡marchamos! Ejen, ejen, ¿qué pasó aquí? ¿Gustó vosso número de león, Simba y a ti Pachuco? ¿Viste cómo salto Simba y a ti Pachuco? ¡No! ¿No? ¿No salto? ¡No! Uy, aquí hay mentos problemas. Tereis que hacer un asamblea con los animales. ¡Vamos, chaval! ¡Achea de lumbo! ¡Ven aquí, coelhinha chicha! ¡Vamos, Simba! ¡Corre aquí, cabelhinha Pachuco! ¿Por qué no me actuaste? ¿Qué nos pasa? ¿No me está descontento de decir con qué? ¡Está un canso de las órdenes del domador! ¡Os hombre hay uno que manda meterme al marro que era de pequeño! ¡No collo, nen! ¡Ven! ¡Eu teño llemado al lume! ¡Na salva! ¡Se hay un incendio, todos escapamos! ¡Eos está un fomento! ¡O domador no me da de comer! ¡Mmm! ¡Será mejor que chamemos o mano Merlín que o domador Severo! ¡A ver cómo ven ellos este problema! ¡Ven a ver! ¡Dios! ¡Domador Severo! ¡Dios! ¡Dios animais que no nos tratas, ven! ¡E que! ¡E que! ¡Eso no domador! ¡Eo aquí somos quemando! ¡E ti! ¡Mario Merlín! ¿Qué problema que está con ellos en la chicha? ¡No quiere trabajar! ¡Só pensa en dormir dentro del sombrero! ¿Cómo voy a dormir si no collo dentro? ¡A ver! ¡O circo! ¡Nosso traballo lleva el suelo público! ¡Hay que enseñar una cosa! ¡A mí! ¡Gustaríame que o domador Severo fuese más cariñoso! ¡Eo necesito un sombrero más grande! ¡Eo quiero que el domador Severo lle quite o lume o aire! ¡Eo necesito comer herva! ¡A ver, hermano Merlín, el domador Severo! ¿Estáis de acuerdo con la expectación de los animales? ¡Sí! ¡Ahora que lo sabemos, sí! ¡Pues a traballar para seguir tatuación! ¡Sí! ¡Otra vez! ¡No! 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 ¡Un aplauso, chicos! ¡Un aplauso, chicos! ¡Un aplauso, chicos!